Miren que bonita ¿Qué precio me dices? Esta 230, también tengo la que tú dices La normal, la redonda Esta en 210 Esta que es con forma de decoración en 230 Está preciosa esta, realmente me gustó mucho Igual en todos los productos Que son así eléctricos Si llega a haber un inconveniente Si tiene una garantía de 7 días Cualquier cosa que le llegue a pasar A tu producto Puedes ganar y se te cambia sin ningún problema Nada más en buen estado, por favor y con su nota